Hola, familias de Springdale. Soy Maribel Tapia, especialista en comunicaciones en las escuelas de Springdale. Y yo soy Leslie Orozco, especialista en relaciones públicas en las escuelas de Springdale. Sabemos lo mucho que ustedes, como padres, tutores y cuidadores, se preocupan por la educación de sus hijos y lo importante que es para su futuro. Nos encanta tener a sus hijos aquí en las escuelas de Springdale y los extrañamos cuando no están aquí. ¿Sabías que cuando tus hijos están en la escuela, no solo aprenden académicamente, están desarrollando importantes habilidades sociales y también participan en actividades extracurriculares como bellas artes y deportes? ¿Sabías que a partir del kinder, faltar 18 días en un año escolar completo puede significar puntuajes más bajos en las pruebas de lectura, matemáticas y conocimientos generales? El 17% de los estudiantes con ausencias excesivas en kinder y primer grado no pudieron leer el nivel de su grado después del tercer grado. Además, las ausencias crónicas son el mayor riesgo de abandonar la escuela antes de la graduación. Sin mencionar que faltar a la escuela es estresante para los estudiantes, ya que todavía tienen que aprender lo que se perdieron cuando estuvieron ausentes. Para el séptimo grado, se espera que los niños sepan cómo realizar todas las operaciones matemáticas como sumar, restar, multiplicar y dividir. Deben poder trabajar con números enteros, fracciones y decimales. Los estudiantes también deben poder leer con fluidez 100 palabras por minuto y luego discutir en detalle lo que leen. Y para cuando un estudiante se gradúe de la escuela secundaria, debe ser capaz de integrar y evaluar contenido presentado en diversos medios y formatos. Y debe ser competente en el uso de secuencias y series para representar, analizar y resolver problemas del mundo real y situaciones matemáticas. Estar ausente no solo afecta el rendimiento académico. Otra parte de la escuela es aprender, practicar y desarrollar habilidades sociales. Algunas de estas habilidades sociales incluyen construir relaciones y conexiones con otros, administrar el tiempo, escuchar, la capacidad de seguir instrucciones e inclusión en nuestro mundo diverso. Los estudiantes aprenden a trabajar de forma independiente, lo que desarrolla la motivación propia, la autodisciplina y les enseña a fallar, pero a seguir adelante. Aprenden intentando que fallar no es fallar. Los proyectos grupales ayudan a los estudiantes a aprender sobre el trabajo en equipo, los roles en un equipo, el liderazgo, cómo comprometerse y rendir cuentas a los demás, que son todas las habilidades que necesitarán para unirse a la fuerza laboral. Incluso actividades como el recreo, el almuerzo y los clubes después de la escuela ayudan a los niños a desarrollar habilidades de juego, compartir, resolución de conflictos, normas sociales, confiabilidad y adaptar su comportamiento a lo que es apropiado para cada situación. Están aprendiendo estas habilidades mientras están en la escuela en un ambiente seguro con adultos para ayudarlos, apoyarlos y guiarlos. Siempre va a haber enfermedades y ausencias que no se puedan evitar. Sin embargo, es importante reducir estas ausencias. Solo dos días perdidos en la escuela cada mes igual a 18 días perdidos en un año escolar. Es casi un mes de escuela. Si un año escolar tiene 178 días escolares, la asistencia satisfactoria sería no más de 8 días de ausencia. Asistencia en riesgo sería de 9 a 16 días de ausencia. Las ausencias crónicas moderadas serían de 17 a 35 días de ausencia. Las ausencias crónicas graves serían más de 35 días de clases perdidas.